Hola a todos, mi nombre es mi Soledad y ella es mi hija Jessica y soy del Centro de Fríjol. Hoy les vamos a demostrar, hacer una demostración de la tarjeta 51, Experimento del Hielo y Agua. Esta tarjeta nos va a ayudar a darles lenguaje extendido a nuestros niños y también darles una ayuda en su desarrollo cerebral. Ahora le vamos a dar lenguaje que se va a hacer expandir a preguntas y respuestas que son más largas y desarrollo en su educación. Vamos a empezar. ¿Listos? Vamos a empezar con el pausar. Jessica y yo nos vamos a tomar de las manos y nos vamos a contar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Estamos listos ahora? Ahora estamos listos para empezar. Eso vamos a empezar. Tenemos aquí un... Un contenedor. Es un contenedor para hacer hielos. ¿Ok? También Jessica colectó varios objetos de alrededor de la casa. Tenemos una tapadera. ¿Qué tenemos aquí? Un palito. ¿Ok? Y tenemos monedas. ¿Ok? Entonces esos objetos los vamos a ocupar. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto Jessica? Agua. Agua. ¿Qué crees? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a poner los objetos en la... ¿En el tray? Muy bien. ¿Puedes poner los objetos ahorita en el tray? Ok. Vamos a poner los objetos en el tray. ¿Y después qué crees que vamos a hacer? Vamos a poner agua. Ok. Le vamos a poner agua. En esta parte ellos pueden hacerlo independiente. Les damos... Estamos dando independencia de ayudarnos a llenar Jessica el contenedor de agua. Si están muy pequeños sus hijos, ustedes le pueden asistir agarrándole su mano y poniendo... ¿Y qué? ¿Por qué crees que le vamos a poner agua a Jessica? ¿Por qué? Para hacer... Los hielos. Para hacer hielo. Ok. ¿Tú crees que va a pasar... Cuando lo metamos al congelador, ¿qué le va a pasar? Va a... Ser hielo. ¿Tú crees que se va a frisar? Ok. Ahorita estamos haciendo agua, que es un líquido. Y mira los objetos. ¿Qué le pasó a varios objetos? Están... Flotando. Unos están flotando y otros están... Están... Hundiendo. Mira. Hundiendo. Se quedan abajo. Unos flotan arriba y otros flotan abajo. Jessica. Ahora lo vamos a poner en el refrigerador. ¿Y qué crees que le va a pasar? Va a frisar. Ok. Vamos a ver. Vamos a ponerlo al refrigerador. Después lo ponen en el refrigerador. Pueden hacerlo hoy y mañana pueden sacarlo del refrigerador. Pero nosotros tenemos unos aquí ya hechos. Y vamos a ver qué le pasó a sus objetos de Jessica. Vamos a ver Jessica. Mira, ¿qué le pasó a tus objetos? Se frisaron. Se frisaron. ¿Por qué crees que se frisaron? Porque... Ok. Ya me sacó. Bueno, se frisaron porque adentro de la frisa es muy frío. Ahora, mis amigos, es hora de reflexionar. ¿Qué te gustó más de este experimento, Jessica? Hacer la agua. Hacer el agua. Poner el agua. Ok. ¿Qué fue tu parte más favorita? Los hielos. Jugar con los hielos. Muy bien, sí. Mira los hielos. Todos están hundiendo. Están abajo. Bueno, eso es todo por hoy. Disfruten de la actividad con sus hijos. Necesitamos solamente agua, un contenedor para poner y objetos de alrededor de su casa. Bueno, que tengan un buen día. Adiós.